Bienvenidos a Economía para Todos versión digital, un compendio de la información económica y financiera del país. Les saluda Vivian Sugasti. Iniciamos de inmediato. Unos 66 millones de dólares serán emitidos a través de los certificados de pagos negociables del 13º mes CERDEN para cumplir con pagos pendientes a miles de funcionarios que elaboraron entre los años 1989 a 1991. Un logro que han obtenido aquellos funcionarios y exfuncionarios que elaboraron en el periodo y que se reconoce para el pago de estos 13º mes, así como también el gobierno nacional ha hecho un reconocimiento a ese compromiso que se tenían con todos esos funcionarios. Yo creo que es algo que ningún gobierno anterior había tomado la decisión de hacerlo, y es el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, quien toma la decisión de hacerle ese reconocimiento a todos los funcionarios a que se le adeudan esos 13º mes del periodo de 89-91. Y continuamos con más informaciones, y es que políticas de equidad e inclusión social en el ámbito urbano del sector agua potable y saneamiento en Panamá fueron parte de los temas analizados por la Corporación Andina de Fomento y el Banco de Desarrollo de América Latina. Según el censo del año 2010, el 92.9% de la población panameña tenía acceso al agua potable, y en el caso de la provincia de Panamá, este indicador alcanzó el 98.6%. En el tema saneamiento, Panamá adelanta un mega proyecto con el apoyo de la CAF, el cual consiste en dotar a la ciudad de Panamá de una extensa red de alcantarriado sanitario y un moderno sistema de tratamiento de aguas servidas, el cual estará operando en los próximos años. Con este proyecto, sanearemos la bahía de Panamá, los ríos y quebradas que atraviesan la ciudad capital, y incrementaremos los niveles de sanidad de la ciudad. Y en más informaciones, reformas en el clima de inversión en América Latina y el Caribe fue el tema central en la conferencia organizada por el Banco Mundial en conjunto con el gobierno panameño. Durante el encuentro, se destacó que Panamá ha sido el mayor receptor de inversiones extranjeras directa en los últimos años. Panamá recibió el año pasado aproximadamente 2.3 millones de turistas con una expectativa de crecimiento de 10%, lo que le da un posicionamiento positivo al país en la región. Muchos de estos visitantes utilizan el aeropuerto internacional de Tucumán S.A. Su gerente general, Juan Carlos Pino, nos adelanta cómo va el movimiento de pasajeros en esta importante instalación. Como noticia importante y positiva para el país, el crecimiento de pasajeros acumulado al mes de abril del 2012 muestra un movimiento positivo de aproximadamente un 18% de crecimiento, lo cual está por encima de lo que nosotros teníamos presupuestado y básicamente esto se debe a mayores frecuencias de la línea de bandera nacional COPPA a ciudades ya visitadas y nuevos destinos como lo es la ciudad de Boston en Estados Unidos y movimientos importantes de pasajeros hacia Brasil y hacia el resto de las ciudades de Sudamérica que eran rutas nuevas del año pasado o destinos nuevos que se habían incluido el año pasado y que están dando frutos este año. Así que el movimiento de pasajeros ha mejorado considerablemente al igual que el movimiento de carga, que yo creo que vale la pena mencionar. Y para concluir tenemos que una intensa actividad se dio en el Consejo Económico Nacional SENA donde se favoreció a la zona libre de Colón con la aprobación de una solicitud de procedimiento excepcional para contratar a la empresa Sistemas S.A. por 413 mil dólares, lo que permitirá la compra de equipos adicionales para expandir la capacidad del Sistema de Declaración de Movimiento Comercial Electrónica, entre otros. Y con esta información llegamos a la parte final de Economía para Todos, versión digital. No olvides sintonizarnos cada jueves a través de Radio Ancón de 3 a 4 de la tarde y seguirnos en nuestras redes sociales. Será entonces hasta la próxima edición.